muy buenas a todos amigos y amigas de youtube aquí bandolero 7.0 y bienvenidos a la beta de off the grid acceso anticipado aquí estamos con la creación de personaje vale podemos randomizar a ver ahí de acuerdo este no sé si es un chico o una chica mováis con el pelito no lo sé ok ahora lo iremos mirando a ver cuerpo y tipo de cara prepárate para sumergirte en la extracción royal definitivo donde pvp y pve choca una batalla sin cuartel por la supervivencia hay mucha historia vale más importante que no es sólo un otro juego de tirador en tercera persona está la próxima evolución de la guerra ciberpán imaginada por el visionario director de cine en el blomkán trito 9 elision entre otras y está a punto de revolucionar el género así que vamos a ver de grito misión es simple sobrevivir botín y dominar así que vamos a ver el acceso anticipado sí sí aquí se puede cambiar a chica que más corpulento vale aunque yo casi siempre peligro de hecho vale luego aquí tenemos tipo de cara mira mira a ver con la primera vale son estos maquillones no hay más que tres no 6 no tengo ni idea a ver a ver ok equipo este ok ahora el color de la piel más blanquito bueno bueno la herida que tiene ahí los ok madre mía ya está moreno no estoy coge un poquito morenito en la playita pero si vemos amarillo no ahí está un poquito más rosita no sé ok pues este mismo el tono 3 a ver aplicamos vale el pelito tampoco con el casco y tal bueno a ver cual nos gusta mira el tono ok aquí me gusta pero bueno el rubito pelón saltijado bueno bueno no 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 me gusta ninguno la verdad aquí nos vamos a engañar me pongo de bandolero este venga mambo jerko el de skate por amadores ok aplicamos aquí de esto facial sin perilla yo creo vale bueno si hubiera patillones y bandolero que no va a ver no se ve tío con el pañuelito jajaja vale pero ahí árbita mosquetero atrás ría de esta manera ahora lo veremos hay sin sin barba tipo de ojo personal human dark human blue y espectral ponte los espectral a ver implante y el ese como se le quita tío pañuelo este que le damos ya la la cara aquí facebook venga si te ve la cara ok con su gafilla ahí está potente a ver cuál me gusta más esta está muy chula pero es tipo mosca ¿no? esta está estática el google esta de guerrilla esta me gusta vale cup shade bueno a ver a ver los implantes de la cara que estos son los que trae de casa ahí en el occipital y estos los dos no sé la verdad pero bueno este me gusta estrix samurai jejeje eh pues wey equipamos otra vez que tiene aquí implantes del cuello también tipo matri no se le ven ahora momentáneamente pero bueno aquí esta o el otro el ciberangle o cibercrop venga a ver este mismo la libertad la independencia la suerte y la prosperidad y la armonía a ver aquí el guardro ahora a ver gorrito playero gorrita o coyote o el la gorra de escob vamos a ir me molaría que me diera un casco ok hardware nada pero igual se lo hemos quitado hardware a ver cuál me gustaba hunting estaba guapo sabotador táctico striker vest y el que tenemos equipado el escob ahí con los ventiladores jejeje ok pues no sé este me gusta mucho la verdad el hunting no sé que penséis que gusta ese a ver camiseta interior vamos a pecho descubierto jejeje a ver esta es que es moca entera no? lo van a ver ahí a ver esta de stormtrooper ahí guapa de la guerra de la galaxia venga llamemos mucho la atención jeepa solo hay uno vale aquí no hay descripción ni nada aquí el regular ok a ver a ver a ver a ver los pantaloncillos cortos jejeje ok a ver los de urban explorer estos que son mocanteros tío urban revés me gustan vale ahí todo chulo ok cuidado que viene el tapicero no 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 todo todo en el en el Gracias por ver el video. 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 No hay nada de... La streamer, tío. Audio preset... Hombre, headphone. Está claro. Vale. Bueno, que a vosotros iré al mismo sonido. Se oye un montón, ¿vale? Esto ya no sé lo que es la historia esta, ¿vale? modificaciones de man making y vamos a bajarle aquí en la musiquilla tío se oye muy alto y espero que no me salte el copy de momento vale aplicar cambio ok controles no sé cómo dará la sensibilidad y todo vale activación de sprint modo para descargar presionar nombre yo creo que ahí no solo darle una vez yo creo que aplicamos cambios el vi que por acción de túl ti performance está está quitado ahora de los fps y todo no hay el pin y tal podemos poner a ver que se vea y la rotación del minimapa no me gusta que rote ahí disabla vale que utópica para coger los artículos y este el brazo el lado del brazo del arma que se dé se auto recarga no siempre la ley lo que hay aquí el mando los gatillos adaptativos darle ahí veamos ahí los gatillos vibración también zona muerta dejamos asistencia que con precisión o que tío recargar y este pues no tengo ni idea vale el profile del control para ponerlo a nuestro gusto en curso nada aplicamos cambio y nos vamos a ver si tenemos bueno lo básico el equipo a saltar para para atrás no y volar con el ya el puerto del mando para que el cuadro para interactuar recargar el círculo para agacharnos triángulo para cambiar la más primaria doble está equipa el brazo nada del brazo dispara alrededor r1 hay habilidades justo a recargar 2 6 no sólo que eso ya lo iremos viendo a ver el personaje pring al atrás no me gusta pero bueno ahí vamos vale y el mapa y tal ser consumible a la izquierda cambiar de arma el modo de fuego para abajo con a la derecha y donde de cosita vale de del zoom y tal para arriba bueno vamos a ver qué tal va esto inventario no tenemos nada de momento no regalan nada apariencia el mercado vale arma el gancho este alma de ataque quien de la arma y apariencia vale marcado duty básicamente los as estos son la moneda que a ver los cofrecitos esto tengo 10 el raro desconocido y este es el más baratillo el normal y el bueno no eso de arma y luego tengo aquí si berlin bueno ya podemos gastar algo yo que sé y no tenemos vale tampoco y este de customización bueno no se compramos alguno que tengo ni idea y esto si pillamos algo vale parece que es un chaleco táctico de operaciones nocturnas bueno tiene que ir bien no como apariencia y lo equipamos o cómo va esto este nuevo es que me han puesto ya a vale que hay más aquí pero están bloqueador de policía vale ok ok por aquí lo vamos viendo hay un pase de batalla no sé qué que vale 20 euros creo que no lo voy a comprar por supuesto pero bueno estamos probando una beta que serían los últimos pues son muy básicos esto me ha gustado más más de arriba no sé está chulo también rojo en amarillo blanco y rojo este parece de parquerista o algo vale también mola besos y abrazos este también el dume este está todo chulo el de la jungla bueno que hay varios vale ciber god el de policía este me gusta ok vamos de nuevo ve y ahora ve esto alguno de arma estaría bien o me quedan nueve voy a probar me han dado diez moneditas de estas bueno bueno esto que es una pistola tipe 227 no tengo ni idea vale rara también que disparar esto tío un astronauta cuando cole cuando tiene una misión en órbita no tengo ni idea pero la voy a equipar esto que lo ha dado me he ido que pasa entonces lo que ah vale abstracto esto se abre ahí con el pase de batalla y este ahí tenemos el armita ese yo creo que se ha equipado no me ha dado algo el inventario sí validando equipado a ver este no está equipado no sé vale bueno ya veremos ok por cero no tenemos ninguno ciberlín tenemos ocho ¿no? voy a comprar otro ok lo vamos probando a ver ¿qué es? mmm un brazo con gancho ok puede estar bien vamos a lo dado este se habrá equipado no tengo ni idea tío si se ha equipado si no se ha equipado está validando no no sé hookshot ahí está ajá no sé si se ha equipado o qué bueno me quedan todavía siete a ver ya no tenemos más customización y tal nada pues me lo guardo entonces vale os lo he dado esto que no sé de qué va el tema este algún set favorito o algo cualquier historia se le puede cambiar y todo editarlo y tal ok bueno misiones principales diarias ordena tu personal lo he dado eso no lo hemos hecho tío a ver lo he dado editar esto es aquí hello hello na family esta es la que tengo equipada la otra está bloqueada pillado esta ok real y base common base no tengo ni idea vale equipar y modificar pero no tengo modificadores ¿no? no creo ah pues sí tío pero están bloqueados ¿vale? pongo esto lo tiene equipado sí, sí lo tiene equipado entrevista y todo el más wow este ¿no? qué guapo bueno lo hemos visto ahí ¿vale? espero haberlo equipado tengo dos cincuenta no sé pierna brazo derecho ¿vale? a ver pues no he cambiado eso tracción royal ahora estamos viendo todo aquí las notas del parche en fin cositas varias aquí será para los amigos a la derecha o yo qué sé voy a ver ahí estamos un making vamos a ver lo que tarda esto copyright 2009 tío muy bien no sé ¡Suscríbete al canal! Vale, no sé de qué va esto, pero bueno, el departamento estadounidense y tal, se puede pasar, pero bueno, vamos a echar un vistacillo aquí entrenando, la peñita, ok, y ahí vamos, preparando los ases del juego, tiene muy buena pinta el vídeo, vamos a ver, de acuerdo, ok, espero que no se me oiga la peña esta, oh Dios, confirmad, ¿no? Ok, lo he dado uno, este es el que me he puesto, no tengo ni idea, random lo he dado, uff, me parece que tiene más cosas, eh, no sé, tío, me pongo el mío, me pongo el otro, me pongo este, me parece que tiene más cosas, ok, respaga, ahí vamos, vamos, madrero, sube para arriba, ¿no? ¿Vuelen picado o no? ¿Aquí? ¿Dónde? Dios mío, ¿dónde voy, tío? ¿Dónde está lo mío? Bueno, voy a morir, corre, bandolero, ¿este qué, tío? Con drone A ver, descarga que la pistolilla esta va a regular Ahora, es que he tardado yo en Ok, tiene un montón de cosas, eh A ver, ando de arma Este me gusta más, ¿no? Y unas cajas, ¡cuidado, cuidado! Otro que me matan, tío ¡Muévete, muévete! Dios ¡Ahí me ha matado uno! Ahí ¡Dónde lo lío! ¡Muévete! ¡Buah! Esto va a ser súper difícil hasta que le cobramos el rollo a esto, tío Me ha cambiado otra vez de... de arma Eso que me pone en el medio, no sé lo que era ¡Au del drone! ¡Mira eso! ¡Se ha quedado aquí hecho polvo! ¡Eh, no, 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 no! Ya estamos, tío Me ha durado lo justo, eh Madre mía El mío tiene poco, ¿no? Pocas cosas A ver, vamos a confirmar Ok, ahí está el pin Está 49, 30, varía mucho, ¿vale? A ver, si es que tengo que terminar el vuelo, ¿tú? Ahí Cuidado, cuidado Ahí hay algo, ¿qué, tío? Mel Tieta ¿Esto qué? Había una caja de esas, tío, que había ¡Oh, Dios, Dios! Ah, para controlar esto ¿Qué ha pasado? Vale, vale, otro vídeo Ok, que empiece esto Aquí van las máquinas ¿Cómo están las máquinas? Ahí va, ahí va Además nunca me han dicho Porque son medio máquinas Ojo con los soldados del futuro Salen de ahí del portaaviones Ok, con las naves Grazo avionaco No me he enterado el año que es esto Dónde se desarrolla esto Año 2200 y pico Esto me mola Molaría que pudiéramos Ahí tenemos la cámara Vale, van solos Tienen demasiado... Ok Ok Ocio Deploy ¿Dónde vamos, tío? Allí es Torcity, ¿no? ¿Qué pasa? A ver Ahí se han soltado ya algunos, eh Y las X esas No sé lo que serán, tío Ahí hay una X y todo O sea, un... Bueno, bueno De todo A ver ¿Dónde voy? Vamos a ir a liarla Yo qué sé Ya me voy a estrellar A ver Ha empezado con el mío, tío A ver Si con una caja Esto, esto es una caja, tío Open Open the door Dale Venga, tío Que van a venir los otros No me van a fundir Coge Ay Al más no me ha dado, ¿no? ¿Qué más? Ahí está el Mel Ese A ver si es amigo Creo que me sigue Y ya la se activa una mierda Ya Hemos caído Hemos caído Qué poco he durado Vale, creo que mi compañero, eh El de verde Ok Bueno, ahí vamos Otra vez A ver dónde está el Mel este Otro compañero, ¿no? El Kinchiro ese También está la Peñita, tío Pero me lo he dejado atrás Bueno, 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 bueno El vuelo Bandolero No voy a llegar, no voy a llegar Ahí Ahí, ahí Estoy controlando, eh Peñita Poco, pero controlo Mira, ahí está mi muerte, tío Coge, bandolero Vamos Es fuerte Ahí Vale Ah, no sé cuál es el mejor Tío En el redor Presionar para mantener a distancia No tengo una idea Vamos, Ripper también Me ha implantado Mira, tío ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Mira eso ¿Eso qué es? Esta porquería Ahí está mi muerte Es que en Rop ¿Esto qué? Tengo una idea Un tío, un tal Ok Que no se ha utilizado La habilidad especial, eh, tío Eh, que me mata el compañero Ay, que por ahí no puedo Estación detectada Vamos, bandolero A verlo Muévete, dice ¿Dónde están estos, tío? A ver Tiene que estar por aquí Pero no los detecto Cuidado con eso Que ha muerto mi compañero, tío Qué chido va por allí Espera Me van a matar por detrás Ay ¿Por qué me he quitado los brazos, tío? ¡Qué tinto loco! Y ahora que me han liado Ay ¿Cómo recupero mis brazos? Madre mía Está complicado, a ver Pero bueno Esto seguro que a la peñita Le coge el truquillo rápido Ay, yo he ido a ayudar al compañero Y me ha valido de poco Venga Respan A mí que le he dado al círculo No sé, para agacharme o algo Y se me han quitado todas las partes Al mismo que me ha matado el otro Vale A 1500 A ver Vamos a ver ¿Dónde están los colegas? Ahí, no Le está dormeado yo, tío Vamos A ver Busca a este Tranquilo compañero Soy yo A ver Yo voy con una Medecilla esta de pistola Está salto ¿Sabes lo que hace? ¡Tro! ¡Es guapo! Allí, mi muerte y todo Eso me gusta No sé si recupero mi muerte o algo Ahí, tío Ponte potente Compadre ¿Esto qué? ¿Cosita guapa o qué pasa? ¿Qué me pillo ahí? Potente ¿Y esto? Un rifle sniper Eh, ok Pues súbete a un sitio alto, ¿no? Me molaría que volara Un impulso Uf Me mola, eh A ver, compañero Este me ha traído Ocho, qué guapo Gracias, amigo Vale Me ha traído, tío Aquí está Cuidado que vienen Cuidado Cuidado, compi Ahora me venía este No lo he visto ¿Dónde ha caído? Me da pena Por ahí tiene que andar, colega Está pegando tiros Bueno, a ver Compañero, vámonos A ver si puedo correr o algo Ahí A ver, lo de la granada Ahí está, tío Voy a darle el L1, R1 O yo qué sé Ahora tenemos aquí A la zona verde esta Ok Ah, mira La cuerdecilla He hecho que también sube Así escalando Corre, compadre ¿Dónde? No lo veo, tío ¿Qué es una máquina? Ah, vale Que se ha ido para allá Buah, qué mal Estoy yo Si me da tiempo Hace algo ¿El hidro? ¿Por qué? Que me mata el compañero Yo no sé lo que pilla ni nada ¿Será bueno? No tengo ni idea Vale Lo mismo no es tan bueno Como yo esperaba Vamos, compañero Vara, vara ¿Te matan o qué, compañero? Vienen Dios, qué guapo Vámonos Ya, ya Bueno, estoy probando Ah, hemos muerto Y hemos perdido, tío Qué pena Ok Lima o algo, ¿no? Ok Sin player Ok Que lado 17 de 20 Qué malo Hay muchos grupos también Vale, este es otro grupo A ver Se puede cambiar ahí Rollo La verdad que tiene muy buena pinta, ¿vale? Pero hay que cogerle El truquillo ahí a los controles Ahí es donde me han matado a mí La de la tracción esta Por ahí andaré yo muerto Es que Así es que me ha matado Venga, vengame, compañero Vale Salimos del mar ¿O qué, tío? Porta player, no Vale Salimos del mar Ok Os de grip, beta Estamos probándolo aquí Para todos vosotros Hay que equiparse bien Ok Esto Me ha quedado ahí fatal No me ha matado ni uno, tío Madre mía Oh Desastre total, ¿vale? Ni me han dado puntos Ni nada Claro Normal Ah, los AS creo que es para subir de nivel La experiencia y tal, ¿vale? También hay Progresión del pase de batalla Ok Bueno Tiene un montón de cositas Experiencia, bueno Regular, ¿eh? No del todo, pero Es que soy muy malo en estos web Pero ¿qué se lo va a hacer? Venga, rateamos aquí A ver, ¿qué me hará? Ok También tenemos aquí las semanales Hemos decodificado 5S Y luego si lo decodificamos nos da 3 Ok Hemos jugado una partida Hemos jugado 20 nos da 3 también Y esta es la del mes Aquí no hemos completado ni una De aquí, ¿vale? De la diaria Pero bueno Como primer análisis Y primera experiencia Yo creo que Tiene muy buena pinta, ¿vale? Ya es cuestión de hacernos a los mandos Y todo eso Pero yo creo que puede estar muy bien En los jueguitos No creo que le llegue al Al Call of Duty Porque tiene ya muchos años En el Call of Duty Pero bueno Y esto me supongo que será diario y tal Yo lo voy a gastar Vale, ya que estamos A ver a qué más nos da Ok, el Jao este Una buena pinta, ¿no? LMG Versátil, ¿vale? Muy bien Jao 2 ¿Y el Jao ya? Ok, se me va cambiando Lo del Jao este También Este no lo controlo mucho Lo del Jao 2 750, dice De monedita Ajá Y la primaria, ¿qué pasa? Vale Están todos bloqueados, tío El Burtur Family Aquí Aparte San Family Bueno De momento no puede Para ninguna de estas No sé Vale Aquí tenemos más SMG Copeta LMG Que es la que me acaban de dar Esta La base Aquí La he equipado Y aquí Tengo esta Y ya está Porque hay otra cosa más Me la he cambiado A la secundaria Muchas cosas tenemos, ¿no? A ver, las piernas El Ipe, ¿vale? Será para saltar más Y todo eso Esto parece que tiene misiles Ok, se puede hacer daño Cuando caemos En fin Tiene sus cositas Este para correr Arroarranes Pues nada, Peñita ¿Vale? Hasta aquí The Grid Beta Bueno, espero que os haya gustado Saludos para todos Bye Nos vemos en la próxima Chao, chao